El compromiso de mantener los atos ganaderos libres de fiebre aptosa y brucelosis sigue siendo la apuesta en Colombia. Es por ello que al finalizar el último trimestre del año se desarrollará el último ciclo del 2023. Iniciamos este ciclo de vacunación 2 del año 2023, ahorita el 30 de octubre y va hasta el 13 de diciembre del presente año. Como lo hemos dicho anteriormente, es importante tener todas las recomendaciones necesarias para finalizar, para llevar a cabo un buen desarrollo de este proceso de vacunación en el municipio. Entonces, es importante que todos los ganaderos tengan presente y respeten las fechas de vacunación, que tengan su ganado recogido el día que se realice la programación con los vacunadores. También es muy importante que podamos verificar los inventarios en la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del municipio, previamente al día de la vacunación. Asimismo, y una recomendación muy muy importante, es que una vez se realice la vacunación en cada predio, los productores puedan acercarse a la Secretaría a verificar el tema de datos de los predios, la cantidad de animales vacunados, asimismo la especie. Esto es con el objetivo de modificar en caso tal de que sea necesario alguno de estos datos, alguno de estos temas y evitar problemas a futuro, porque una vez termina el ciclo, ya se hace más largo el proceso y hay ganaderos que a la fecha no han podido montar su vacunación y esto impide que puedan sacar sus licencias con normalidad. El compromiso de mantener los datos ganaderos libres de fiebre aptosa y brucelosis sigue siendo la apuesta en Colombia. Es por ello que al finalizar el último trimestre del año, se desarrollará el último ciclo del 2023.